¿Qué es la escala de abstracción? ¿Qué es la escala de abstracción? Es un concepto abarcante, es decir, es un concepto que no tiene un referente empírico, no tiene un referente en la realidad. A partir de ese concepto abarcante uno puede pensar en los tipos ideales, que son conceptos que fueron creados a partir de lo que nosotros notamos en la realidad, pero que tienen una definición que es muy difícil poder cumplir en la realidad y casi nunca son encontrados. Por eso existen en el reino de lo ideal. Estos conceptos, por ejemplo, son los tipos ideales de democracia y autoritarismo. Pero no nos es muy útil pensar solamente que existen regímenes democráticos, porque vemos que hay una variedad muy grande entre los diferentes tipos de democracia. Para eso lo que creamos son subtipos. Bajando en la escala de abstracción llegamos a un nivel más concreto y lo que se hace es adjetivar a ese concepto de acuerdo a lo que notamos en la realidad. Por ejemplo, podemos pensar en las democracias y liberales, que son aquellas donde existen sistemas de acceso al poder a través de elecciones, pero que el ejercicio del poder vemos que está muy concentrado dentro del Estado y existe muy poco nivel de accountability con los ciudadanos. Es decir, existe muy poco nivel de rendición de cuentas. Asimismo, después podemos pensar en democracias más avanzadas, como lo es la poliarquía, en las cuales sí existen estos mecanismos de control y balances de los ciudadanos sobre el Estado. Y podemos pensar en conceptos más cercanos a lo que hemos experimentado en Argentina, como por ejemplo, la democracia tutelada, un concepto ideado por Guillermo Donel, un politólogo argentino, que al observar el rol que tenían las Fuerzas Armadas, dentro del Estado argentino, aún cuando había elecciones entre los periodos de dictaduras, es decir, los gobiernos de Frondizi, Guido e Ilia, por ejemplo, podemos ver que es una democracia en la cual había una tutela por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa adjetivación nos permite concebir la democracia de un modo más concreto y establecer una definición más cercana a lo que fue la realidad. Esta escala también nos permite pensar en innovaciones teóricas, como por ejemplo el concepto de hibridez, es decir, un concepto en el cual no tenemos que adjetivar democracia para decir de qué tipo es, sino que decimos, esto no constituye un régimen democrático, pero a su vez tampoco es un autoritarismo. Es decir, es un régimen híbrido. Y dentro de ese concepto, que también es un tipo ideal, podemos encontrar muchos de los casos de países hoy en día, en los cuales existen diferencias muy grandes entre cómo se accede y cómo se ejerce el poder, como mencionaba anteriormente. Finalmente, esto crea criterio después de los investigadores, que son los que creativamente luego establecen nuevos subtipos a partir de estos tipos ideales para poder describir regímenes concretos. Gracias por ver el video.